Vamos a temas menos crispados, como le digo en otras ocasiones. Vamos a hablar de promoción cultural. Están con nosotros los representantes del Centro Cultural Casa Azul. Ellos son Víctor Manuel Hernández Guerrero, quien dirige este centro, y Jorge García, quien preside la asociación civil que, pues me imagino que soporta, apoya y le da vida al centro. Gracias y bienvenidos. Gracias por la invitación. Espero que la crisis no afecte a las actividades culturales. Bueno, eso lo creemos afectado desde siempre. Así es, este es un país en crisis permanente. Pero, pues, estamos involucrados en esto y creo que tenemos que seguir empujando. Es más urgente todavía ahorita. Más que nunca, que la cultura nos ayude a convivir, más por lo que hemos visto. ¿Cómo nace, cómo se ha desarrollado este Centro Cultural Casa Azul? Bueno, este Centro Cultural nace de una academia de música que tenemos desde hace como 20 años, la Academia Farredo, y de abril... La fecha lo cambiamos ya como un centro cultural porque nos fuimos a un espacio más grande. Sí, nos fuimos a un espacio más grande. Y vaya, con el apoyo del profesor Víctor, la familia del profesor, logramos compactarla ya como una asociación civil. Muy bien. ¿Y aumentaron actividades, además de la música, otro tipo de campos artísticos? Sí, claro. ¿Nos platicas, por favor, Víctor? Gracias, buenas tardes. Gracias. Sí, la idea es que el Centro Cultural tenga una actividad más integral con respecto al arte y la cultura, de la música, que es el centro y prácticamente el alma del proyecto. Vamos a pasar a artes escénicas, vamos a pasar a letras, vamos a desarrollar otros programas, por ejemplo, de videografía, vamos a trabajar con cursos de desarrollo humano, vamos a establecer algunas actividades para atender a ciertos sectores que están muy cercanos al Centro Cultural, en la zona centro, como son club de tareas, que está muy demandado por parte de las madres de familia, tanto jóvenes, casadas, solteras, madres solteras. Pues ayudan a los niños a hacer la tarea. Apoyarlos y a la vez darles la opción de que tengan un momento de convivencia con las artes. Seguramente estarán interesados los padres de familia en algunas clases específicas, en algún instrumento, en pintura, en dibujo, etc. Pero más que eso, lo que queremos es acercarle el arte y la cultura a la gente que no tiene ese acercamiento tan simple y tan sencillo. Y luego después nosotros trasladarnos a ciertas comunidades de la ciudad en donde que no tienen acceso al arte y la cultura. Ahora, desgraciadamente esta se queda únicamente en los centros culturales oficiales. Y ni siquiera, ¿verdad? A veces. Así es, hay mucho elitismo y de alguna manera... O poco presupuesto también. Sí, desgraciadamente. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Tienen cuotas de recuperación? ¿Es una laboral turista? ¿Cuál es la idea, Jorge? Parte, parte es, tiene una cuota de recuperación por todos los gastos que generan, ¿no? Lo de la renta, la luz, el agua, el teléfono, el pago de maestros. O sea, los cursos tienen un costo, accesible. Sí, 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 accesible. Ahorita, por inicio de año, por lo de Día de Reyes, pues estamos prácticamente dejando sin inscripción. Solamente la cuota de recuperación mensual. ¿Cuánto paga un niño, por ejemplo, por clases de música? 600 al mes. Y son 8 clases al mes. Estamos hablando que le sale como ya 60 pesos. Se puede aprender a tocar un instrumento. Sí. Así es. Muy bien. ¿Reciben algún tipo de subsidio? Todo es con recurso propio. Ahorita todo es con recurso propio. Así ha sido a estos 20 años. Pero bueno, ya creemos que con esta forma que se le dio, podemos empujar con un poquito más de fuerza. Muy bien. Sí. Porque hay programas sociales que luego el gobierno no haya cómo aterrizar o se los dan a quién sabe quién. Y ustedes son una institución que ya tiene una trayectoria en esto, ¿no? Sí, claro. Para este año, ¿cuál es la meta y el plan? Bien. El primer año... Para este año lo que tenemos en mente es consolidar el Centro Cultural. En cuanto a su estructura interna, tener una buena plantilla de talleristas, de artistas, de docentes. Fortalecer con los recursos y con la infraestructura del Centro Cultural, porque para hacer lo que queremos hacer es muy importante tener esa infraestructura. Nuestro plan, nuestras metas son tener 96 eventos artísticos en el año, porque tenemos un foro pequeño en donde se pueden presentar eventos artísticos. Y ya lo hemos hecho con grupos de rock, con grupos de teatro, con autores individuales, con poetas. Y nuestro plan es tener 96 eventos. Adicionalmente, pretendemos tener alrededor de 250 alumnos. Nuestra promoción inicia a partir de hoy y arrancamos el 28 de enero con todos los cursos. Actualmente tenemos una plantilla de 25 maestros disponibles que están dispuestos a entrarle a este proyecto. Tenemos una junta este fin de semana para arrancar con ellos el proceso de organización interna. ¿La oferta se puede encontrar en algún lado, en alguna página de Facebook o de Internet? Sí, cómo no. Tenemos una página que acabamos de abrir, precisamente se llama... Es que el traigo no me la aprendo todavía. Se llama... Casa Azul. Casa Azul, Centro Cultural. Casa Azul. En Facebook. En Facebook. Para empezar ahí tenemos esta promoción y lógicamente vamos a ir abriendo luego otros contactos a través de Twitter, a través de... Por ahí se pueden entregar toda la oferta de cursos y talleres. Sí, así es. Los interesados. A partir del día de hoy ya tenemos por ahí colocada la información para conocer todos los servicios que ofrecemos, desde cursos de música, vuelvo a repetir, artes diversas, hasta talleres muy interesantes. Bueno, ¿algo que agregar, Jorge? Pues la invitación está abierta y esperemos que la gente tenga la confianza de colaborar, de estar y de disfrutar la oferta que estamos ofreciendo. Muy bien. ¿Las instalaciones dónde se encuentran, domicilio? Donato Guerra 328, barrio de Santiago. Estamos de López Mateos hacia aquel lado, a 60 metros. Hacia el norte, digamos. Sí, exactamente. Es que hay ocasiones en que la gente le decimos Donato Guerra, lo primero que ubica es la biblioteca municipal y nos busca por esa parte. No, estamos cruzando López Mateos. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido y que nos hayan traído esta información. Y mucho éxito este año, ¿no? Que todo se logre como ustedes lo están pensando. Esperemos que así sea. Muy amables. Señor Manuel Hernández, director de este Centro Cultural Casa Azul y Jorge García, quien preside la Asociación Civil que impulsa el centro. Yo voy a una pausa. Tenemos en espera, está por llamarnos el Procurador de los Derechos Humanos.